Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a profundizar en lo que es el proyecto Cats, el Tab Tour de Teleram. Ese que es igual a Dogs, pero en vez de perros, es de gatos, ¿ok? Vamos a ir en eso. Pero, pero, en este video vas a ver cosas diferentes a todos los que viste en YouTube. ¿Por qué? Porque voy a profundizar en un evento particular que te puedes ganar hasta 750 millones de Cats. Sí, una locura, un montón. Y la verdad que el evento es muy fácil. Es en la Bitchet Wallet, por eso. Pero, ojo, si no querés enroscarte con ese evento, también te voy a mostrar de qué se trata la plataforma. Tal vez que no entras tú todavía y acá lo vamos a ver de cero. Así que, como siempre, la data es súper ultra archi importante. Esto es Show Gamer. Bien, gente, estamos ya en el universo de Cats Bot, ¿bien? Lo que es la estética es igual a Dogs, pero con un gato. Hace rato que está este proyecto. Lo estoy haciendo ahora en el video, ¿por qué? Porque, como te dije antes, vamos a profundizar en este evento en Bitchet Wallet. Que hay 750 millones de Cats. Y la verdad que es muy fácil. Es un Fire Launch, ¿ok? Es una forma de asimilar tokens a un muy buen precio. Sí, ¿por qué digo precio? Porque vas a tener que invertir 10 dólares para poder hacer esto. Pero yo lo estoy investigando y la verdad que vale la pena, porque por la posibilidad que tenés de ganar tokens, es muy poco 10 dólares. De hecho, te quiero contar que yo hice el airdrop de la Bitchet Wallet y he ganado hasta 500 dólares, ¿eh? Haciendo una inversión muy pequeña de 100 dólares. Eso lo podés ver en mis videos anteriores. Entonces, yo ya sé que Bitchet Wallet paga muy bien estos eventos. Entonces, a mí me llamó la atención cuando vi esto. Dije, epa, acá hay una data diferente. Bueno, ya vamos a ver este evento. Primero vamos a repasar de qué se trata CatsBots. Ya estamos en el bot y como ves yo tengo 1818 Cats. Esto funciona igual que Docs. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos te conectes, te va a leer la antigüedad que tengas en Telegram. Y según tu antigüedad, te va a pagar. Yo tengo 4 años en Telegram y me pagó 818 Cats, ¿ok? El resto, que es 1K, fue por tarea, por tax. Este bot en particular paga muy bien las tareas. Eso lo encontrás acá arriba. Está muy bien diseñado. La verdad que no son muchas tareas. Las que están en tilde son las que yo hice que junté 1K. 1K es bastante, teniendo en cuenta que te paga 800 por 4 años de antigüedad y me da 1K por hacer estas tareas. Considero que se paga muy bien las tasks. Algo importante que tenés que hacer es conectar tu Bitchet Wallet. Como vimos en mi video anterior, el proyecto de los tomates que también se hace en Bitchet Wallet. Como ves, hay una tendencia, esto ya está siendo recurrente, de usar la Bitchet Wallet. Y de hecho, muchos proyectos están cerrando las tratativas con Bitchet Wallet. Así que vas a tener que dominarlo. Es muy simple. Y cuando te muestre el evento de los 750 millones, ahí vas a entender mucho mejor la Wallet de Bitchet. ¿Perfecto? Una de las tareas las vas a acumular acá. Y después tenés los referidos. Vos sabés que estos proyectos siempre viven de los referidos en el sentido que arman como unidad. Este es el secreto de los tapbots. Así que, como digo en todos mis videos, yo creo que vos que estás jugando a esto ya tenés una cadena de referidos. Mandá esto y obtenés todos los que puedas porque te va a hacer la diferencia. En el net board, para que veas, el primer puesto tiene 16 485 mil cats. El segundo puesto 16 millones y el tercer puesto 4 millones. La verdad que hay una competencia importante. Pero a nosotros no nos importa porque como comprobamos con DOX, los tokens que vos tengas se pagan sí o sí. Y eso es fantástico. Pero, tengo que decirte lo siguiente. Esto no va a ser igual a DOX. En mi último video, el proyecto de los tomates, que lo podés ver, lo aclaro bien. DOX es algo particular porque tiene a Durov el CEO de Telegram detrás. Es algo muy grande. Está muy bien posicionado. Lo vengo diciendo en varios videos. Es un fenómeno en particular. Esta creencia de que cats y todos los bots que tengan animalitos van a ser igual que DOX, no va a ser así. ¿Ok? Necesito quedártelo para que no te decepciones. No va a ser así porque no manejan el mismo volumen de usuarios. No manejan los mismos partnership y están haciendo tratos con VJW y no están haciendo tratos con Binance y todo eso. Ojo, no quiere decir que en algún momento cats nos sorprenda y se lista en Binance. De hecho, hubo unos memes por ahí que Binance sacó con nuevos gatos que daba a entender que quizás se listaba. Pero no está confirmado. Hoy por hoy lo que tenemos es esto. Yo quiero decirte, ojo, no va a ser igual que DOX. Si llega a ser igual, bienvenido sea. Bien, otro dato que te quiero dar sobre este token ya en Bidget está el Prenmarket. Y está 0.0035, que es bastante poco. Y de hecho tiene todas estas transacciones que podés ver. Pero el promedio es esto, 0.0035. Muy lejano a lo que pasó en DOX, que llegó a 0.0011. Para que te des cuenta que el interés también es diferente. Quiero darte esa cuota de realidad. No quiere decir que este token se va a listar a este precio. Porque de hecho con DOX vimos que no había muchas similitudes en el Prenmarket al precio verdadero. Sin embargo, acá estamos viendo que hay mucho menos volumen. Hay mucho menos volumen que en DOX, ¿ok? Porque si vos vas a los otros Prenmarket, el que más se está moviendo ahora es CATS. Bien, o sea, porque de alguna manera Vincent Wallet lo está moviendo. Pero ves, todos los demás están medio quedados y el de CATS está moviéndose. Ahora sí, para mí súper vale la pena hacer este evento. Desde el 29 de agosto hasta el 12 de septiembre, o sea que tenemos recontra tiempo, podés participar del Launch Poll. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienes que descargarte la Vincent Wallet, hacer tu Vincent Wallet y entrar con este link que ahora vamos a entrar. Y ahí vamos a hacer todas unas tareas que son muy sencillas y vamos a participar de todos estos tokens. Una porción nos va a tocar y te lo reparten, ¿eh? Porque yo ya te dije, he participado en estos eventos y paga Vincent Wallet. Así que vamos a copiar este link. Bueno, cuando entramos al evento del Fire Launch vemos que hay que hacer estas tareas. Bueno, en principio lo que nos dice la primera tarea es que tenemos que tener más de 10 activos en Tone, ¿ok? O sea, tenemos que comprar 10 dólares en Tone, 11 en realidad, porque dice más de 10. La segunda tarea es que hay que hacer swap en lo que es la Tone de Mainnet. Dentro de lo que es, en vez de usar, por ejemplo, la Mainnet Smart Chain, usás en Vincent Wallet la Tone Mainnet. Hacés transacciones por 10 dólares. Cambias del valor que quieras en UST, ponele a Tone, vas y volvés hasta alcanzar los 10 dólares. O sea, estos mismos 10 dólares que usás para holear los usás para hacer el swap, ¿bien? Pero después finalmente lo dejas en Tone, porque acá te dice que tenés que mantener el hold over en Tone, ¿perfecto? Luego hay una opción que dice acá, Climb Cuts, Coming Soon, que esto no está activo, y después seguirlo en Twitter, en Telegram, y por último, tenés que autorizar tu cuenta de Bitjet Exchange con la Bitjet Wallet. Si yo voy acá, ¿ven? Ya lo hice, ven que dice vinculado, vincular cuentas de Bitjet, ahora van a aparecer que está vinculado, ¿ven? Yo lo tuve que hacer antes y cuando lo hice, sencillamente apreté el botón de autorización y ya está. Una vez que hagas todas esas tareas, verificás y ahí vas a poder participar. La verdad que es bastante simple y lo que pones en juego serán entre, ponele menos los FI de Tone, ponele que sean 12 dólares, 13 como mucho. A mí me parece que vale la pena, yo lo voy a hacer. Bien, chicos, y haciendo esas tareas van a participar de ese evento. Yo las quise hacer recién, pero pasa que están cerrados los retiros de Tone en algunos exchanges, así que no pude fundearme mi wallet de Bitjet, ¿ok? Pero te quiero mostrar algo, para que sepas lo bueno que tiene Bitjet Wallet. Acá estoy en mi billetera de Bitjet Wallet. Si yo quiero fundearme Tone, voy a poner en recibir y como ves, esto es lo importante. Estas son todas las cadenas que tiene, que maneja esta wallet. Polygon, BNB, Solana. En este caso vamos a elegir la de Tone y ahí tenemos todos los tokens que tenemos en Tone. Entonces, de esa manera yo elijo la cadena y el token y ya puedo fundear mi wallet. Pero lo que quiero mostrarte es lo interesante que maneja todas las redes, ¿entendés? Por eso es una wallet muy grande y que tiene un gran potencial que está creciendo actualmente. Bien, hasta acá vamos a llegar. Yo quería terminar y hacer el evento y filmártelo, pero no se puede porque como te dije están bloqueados los retiros de Tone en otros exchanges. Así que de última haré otro video haciéndolo y te mostraré. Pero vos si podés, fijate, si querés, si te parece, yo no te estoy recomendando nada. Sencillamente digo, este evento está buenísimo. Y ojo que ahí sí, este bot de cats puede llegar a tener un potencial interesante porque podés ganar más token desde ese evento. Así al menos lo veo yo. Espero sus comentarios, sus likes. Mi nombre es Dani y hasta el próximo video. Chau, chau. Chau.